Presenta en rojo Millaray Mandiola, opción 6 In a lonely world She took the McKnight train Going anywhere A singer in a smokey room A smell of wine and tea perfume For a smile they can share the night It goes on and on and on and on Strangers waiting Up and down the boulevard Their shadows searching in the night Oh, streetlights people Living in just finding oceans Hiding somewhere in the night Don't stop believing Hold on to the feeling Streetlights people Don't stop believing Come on to the feeling Streetlights people Don't stop believing Millaray Mandiola, opción 6 No deje de creer Aférrese a ese sentimiento Don't stop believing Millaray Mandiola en rojo El color del talento No, la nota para ella Ya viene 24 horas centrales Atención Pero su nota antes Porque es momento de evaluación Momento de evaluación Su nota por favor Su nota por favor Maite Montenegro La nota solamente 5-8 5-8 5-8 De las cátinas por favor Su nota Mi nota es 4,7 Muy insegura, voz temblorosa Estabas preocupada muy por tus pasos Más seguridad Consuelo Schuster Millaray, eres muy talentosa Ten cuidado con La tensión en los hombros Porque eso te lleva hacia arriba Y te aprieta el cuello Lo que hace que la proyección Sea un poquito más difícil Pero muy bien, mi nota para ti Es un 5-8 Hasta ese momento entonces Tenían la posibilidad Ustedes como cuarto jurado Para poner una nota La nota del público entonces ¿Cuál es? 4-9 el público Promedio final 5-3 5-3 Entiendo entonces Que es Millaray Que pasa a Capilla Así es Millaray Pasa a Capilla Millaray Mandiola Pasa a Capilla Pasa a Capilla Pasa a Capilla Pasa a Capilla